Con el fin de salvaguardar los derechos de las mujeres embarazadas, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, anunció que presentará iniciativa de reforma al Código Penal para ampliar el delito de discriminación y sancionar con mayor rigor cuando se actúe en contra de mujeres trabajadoras o que se estén en cinta. El líder de la bancada del PRI condenó que, en pleno siglo XXI, la discriminación laboral por embarazo sea una de las problemáticas sociales con mayor vigencia, pese a los esfuerzos que se han realizado para combatirla. Más del 20% de la población femenina mayor de 15 años ha sufrido discriminación laboral en Nuevo León.